17 años, con lo cual tiene mucha carrera por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, qué bonita. Qué preciosa y qué delicadeza, ¿eh? Sí, bueno, es una gimnasta que sabe que va a ser primera gimnasta en cuanto esta niuta deje el trono, ¿no? Y está trabajando muy limpio. A mí Bielorrusia, de hecho, es un país que me gusta mucho como traje. Aquí le falta encajar un poquito la pierna de arriba, pero también es verdad que esa presión que tendría que hacer posiblemente le perjudique para poder tener la pelota cogida. Y está ahí midiendo la fuerza. ¿Viste la competición de los conjuntos? Sí, sí, la pude ver. ¡Qué pena! Sí, teníamos la plata ahí, en nuestra mano. ¿Y las Bielorrusas? Y las Bielorrusas, pues imagínate. Perdieron siete puntos. No, además, ellas han tenido un problema.